A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Le presenta Saludo Motero A ustedes que están conectados con nosotros Viéndonos a través del canal 77 de UNI Canal 82 de Telmes Por los sistemas de televisión comunitaria Y por la televisión de antena, de techo o el celular En el canal 29 Y también por aquí, por www.canaltvc.com.co Ahí nos pueden ver y recomendar Para que otras personas lo vean en otras ciudades Tenemos bastante información No le vamos a presentar titulares Sino de una vez le vamos a presentar las noticias Mire el mal ejemplo En Barranca Bermeja Un mototaxista Bruto ¿Por qué bruto? Porque le iban a inmovilizar la moto Y como los policías de tránsito Insistían en que se le tenían que inmovilizar Porque estaba pirateando ¿Qué pasó? Sacó un cuchillo Y empezó a tirarles cuchillos A los agentes de tránsito Y llegó la policía Y también a tirar el cuchillo a la policía Pues lo condujeron Ahora tendrá Si cada gente de tránsito Le pone una demanda penal Por tentativa de homicidio Y por ataque a servidor público Y si cada policía también le pone Ese tipo se va para la cárcel Además de que la moto No se la van a entregar tan fácilmente Qué estupidez Para que no Nunca vaya alguien a hacer esto Este es el momento En el que el motociclista Es detenido Por las autoridades De tránsito y transporte De Barranca Bermeja Las autoridades lo persuaden Para que se baje de la motocicleta Con el objetivo de inmovilizarla El respectivo caballero Venía con una pasajera Y desafortunadamente Al solicitarle la documentación Se negó a hacerlo Y bruscamente Sacó un objeto cortopunzante Y tentuar con ellos A nosotros A atacarnos Esta acción La comete varias veces Aquí se observa Cuando llegan las autoridades De policía A persuadirlo Para que el hombre Entregue la motocicleta Y puedan ejecutar El procedimiento Los ánimos se calientan Y la multitud Defiende al motociclista En el lugar Se hizo necesaria La presencia De más uniformados Del departamento De policía Del Magdalena Medio Allí los uniformados Logran quitarle La motocicleta Y llevarlo A una panel Para conducirlo Hacia la fiscalía El delito Que se le imputa Es agresión A funcionario público Además de que Tiene que pagar La multa Tiene que pagar La grúa Tiene que pagar Los patios Tiene que pagar Abogado Porque le meten Mínimo mínimo Por la ley De seguridad ciudadana Unos dos años De cárcel Qué bruto Uno no puede Cometer una brutalidad Eso Uno es que Pelear con la ley Es lo más verdad Con la ley Se pelea Pero en los estrados Judiciales Así no Saludos para los amigos Del protón electrónica Para Feris Amado Y Elsa Porras Y a toda la familia Que siempre nos está viendo Ahí en la esquina De la carrera 21 Con calle 31 Esquina En Bucaramanga Saludos motero Para estos grandes amigos Que inclusive nos dijeron José Lánzase para la alcaldía De Bucaramanga Que nosotros le ayudamos Aquí en esta esquina Le ayudamos Bien Para la alcaldía Oiga Suena chévere la propuesta Aunque sea como por Meterles un susto A los políticos Y que tal que la gente De verdad votara No Si no votaron para el consejo Mucho menos van a votar Para la alcaldía Saludos para José González Y su esposa Joana Duarte En el barrio San Francisco Ahí frente a la iglesia Del barrio San Francisco En la calle 17 Carreras 22 Y 23 Saludos también Para su mamita La señora Luz Helena José Leal González Es la cosa Y la señora La su mamita Se llama Luz Helena González Al señor Álvaro Herrera Y a la señora Marielena Gualdrón Su mamita Quien llegó hoy De Barranca Bermeja Y está viéndonos En este momento También saludos Para los amigos Santos Andrade En el barrio Zapamanga Que nos está viendo A Salomón Rey Representante legal De Aventura Travel Del motoclub Parapente Ruitoque Parapente Ruitoque Las Águilas En Florida Blanca Que nos están sintonizando También para los amigos Orlando Melgarejo El gato Y fuera escolta Del alcalde Fernando Vargas Para Gustavo del Tartajo De UEM Para Edgardo De Los Cuatrimotos Y Carlos Dural Técnico de Yamaje También para Fercho Moto Fercho En la calle 45 Carreras 20 y 21 Siempre nos están sintonizando Ford Plus Es donde nosotros Los motociclistas Debemos ir a aprovechar Porque este fin de semana Y el puente festivo Próximo Va a haber promoción De cascos Desde 25 mil pesos En Ford Plus La tienda del motociclista Cascos abatibles Desde 70 mil pesos En Ford Plus Chipichape Y Santanderiana de Cascos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Plus Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de Cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Seguros manejar 683-2500 Saludos Tania Cruz Hernández En Ritoque Espero que su bebecita Ya esté mejor de salud Y que tú estés más tranquilita Que Dios te bendiga A esta mujer De la defensa civil colombiana De la junta De Ritoque Creo que es la junta De la defensa civil De Ritoque Saludo motero Para Miriam Flores En el norte de Bucaramanga Que también nos sintoniza Lo mismo que para mi amigo Edgar Serrano Gormis El gran locutor Que hoy me grabó Los textos de los nuevos Comerciales Que confían en impacto El de Marjucos En el frente al parque Cristo Rey Y también El del nuevo milenio El sitio donde los camioneros Los tractomuleros Y los dueños de buses Y camionetas Pueden ir a comprar A precios de mayorista Los lujos Y las luces LED De las camionetas Las motos Y las tractomulas Y la nueva imagen De Bracho Autos También saludos Para Laura Castañeda Y su papito Pedro Castañeda Su mamita Que también Nos sintonizan A esta hora Veamos como En Bucaramanga El acueducto Metropolitano De Bucaramanga Que no sirve Sino para cobrar facturas Pero muy malo Cuando ejecutan Con sus contratistas El arreglo De alguna calle O perdón De alguna tubería O la reposición De alguna tubería Dejan las troneras Que es un peligro En San Francisco Subiendo Por todo el Boulevard Santander Antes de llegar A la Glorieta Del parque de San Francisco Hay dos trampas Donde todos los días Se ven accidentes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está La Glorieta Del parque de San Francisco Allá Como ustedes ven Una va hacia El Boulevard Carrera 27 Otra hacia la Vía del Mar Y otra hacia el Estadio Esta es subiendo Hacia la Glorieta Del parque Boulevard Santander Desde la 15 Y mire La tremenda tronera Que dejaron Los del acueducto Que arreglaron Una fuga de agua Quien sabe que sería Un tubo Y luego hicieron Otra tronera Más a la izquierda Los carros que vienen Tienen que tirarse O bien a la derecha O bien a la izquierda Y cerrar Miren tremenda tronera Tremendo hueco Y peligrosísimo Donde un motociclista Llega a parar En una tierra suelta O en una de esas piedras Además Cuando los carros Van subiendo Por todo el Boulevard Se encuentran En la mitad Con un hueco Tremenda zanja Y al lado izquierdo Otra zanja Increíble Pero todos los días Vean Esa tremenda zanja Que hay Dañan los carros Dañan las motos Algunos cuando frenan Bruscamente Tenga El carro que va atrás O la moto que va atrás Queda golpeada Por otro vehículo Increíble Mire esa zona Tremenda Larguísima Por Dios ¿Dónde está la responsabilidad Del gerente Del acueducto? Mire esa trampa Es una trampa Los carros Que vienen subiendo Las motos Se tiran a un lado O cierran al otro O frenan bruscamente Y el daño Tan tremendo Que se le hace A los vehículos A las motos Los carros A los rines A las llantas ¿Quién paga eso De la suspensión Señor gerente del acueducto? Pero bueno Aquí el varillazo No es solo para El inepto del acueducto O los ineptos Del acueducto de Bucaramanga Que dejaron Tremendas zanjas Tremendas trampas mortales Van a decir los desgraciados Que no Que eso lo hicieron Los contratistas Y que ellos deben cumplir Sí, pero es que el acueducto Lo maneja el gerente Y el gerente Debe estar pendiente No solamente De cobrarnos las facturas Sino también De arreglar las vías Que ellos dañan Vías pavimento nuevo Y según el decreto 002 Deben colocarle Vea Esa camioneta Vea cómo se cruzó Le tocó cruzarse Para bajar al otro carril Subiendo Boulevard Santander Antes de llegar A la glorieta Del parque de San Francisco Pero es que la alcaldía De Bucaramanga A través de la Secretaría De Infraestructura Que colocó Una valla publicitaria Muy bonita También tiene responsabilidad Son unos ineptos Clemente León Alaya Donde están Sus inspectores De la Secretaría Donde está el plan De reparcheo Donde están Los 1800 pesos Que nos quitan Por cada galón De gasolina Son 350 mil carros 250 mil motos Que cada uno Consumamos Un galón A la semana 1800 pesos De cada moto Y de cada carro Cuanto es Por Dios Esto es aquí Al lado Del tañar De los guichos En el Boulevard Santander Con carrera 20 Van a ver ustedes Que aquí En estos amigos De mecánica de moto Los guichos Ahí al lado En pleno boulevard Con carrera 20 También hay otra tronera Y ni se diga De toda la carrera 20 Vea Totalmente destruida Mire El estado del pavimento Es deplorable Ah, pero la plata Que nos quitan Por sobretasa La gasolina Dice que para arreglar La vía Es así la cobran Mensualmente A todas las estaciones De servicio Que le giran Miles de millones De pesos Vea Los carros Tienen que meterse Obligados a curo Vea Mire eso La suspensión De los carros Se daña Bucetas escolares Motociclistas Automovilistas Vehículos Particulares Vea Tremendas zanjas Tremendas troneras Toda la carrera 20 Desde allá Desde el norte Bucaramanga Hasta el centro Es una vergüenza Es un desastre Ah, pero el alcalde Si da plata Para pagar Para las reinas De belleza Da plata Para otras pendejadas Que no se necesitan En Bucaramanga Pero para arreglar Las vías de la ciudad Que son un desastre Para eso si no hay De lo de todo eso Tienen que darle cuenta Al señor De toda la plata Que se pueden estar robando Carbón y leña Riquísimo Para ir a comer En el parque Turbay Que este sábado Hay gallina a la llanera Y posiblemente Haya lechón a la llanera O sea Marranitos tiernos Deliciosos Lo mismo que Carne de risica Carne de cerdo De cerdo a la llanera ¿Cuál vamos más? Hay gente torcida Porque no duerme bien O mueve en un buen colchón Y que no va a aprovechar La promoción Y Villa Hércules De mi amigo Jairo López Para que usted haga La reunión La fiesta social El grado Del cumpleaños La primera comunión La celebración Del matrimonio Lo que sea Allá en el barrio blanco De pie de cuesta De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Ser creacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.sdrecreacionalvillahercules.com En Audiocars No solo vendemos rines De lujo para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Yantiúnico Luis Hernández Que siempre nos está Sintonizando El técnico especialista En arreglo de llantas Balanceo Y montaje también Allá en el Boulevard Bolívar Número 2306 Subiendo de la gloqueta Del parque Hacia arriba También para mi amigo Dieguito Forero Diego Forero Y su papá Y sus muchachos Allá al lado American Motos En la carrera 22 Viniendo Entre carreras Entre calle 28 Y avenida Quebrada Antes de llegar A la Quebrada Seca mano izquierda Ahí es donde usted Debe poner El gel Para las llantas Ejomáticas ¿Para qué? Para que Cuando usted Se le pinche Le eche un tornillo Un clavo Una piedra Lo que sea Un alambre La moto No se le pinche La llanta de la moto Y usted puede andar Tranquilamente Le saca Le echa airecito Y la pone en forma Bacanísimo Me van a hacer equivocar Saludo a Montero También para mi amigo Víctor Hugo Balaguera Que nos sintoniza A esta hora Y a Teresita Y a todos los muchachos A Dianita Y a todos los muchachos El gato Y a todos los muchachos De Víctor Hugo Balaguera En la carrera 14 Carrera Carrera 14 Con la avenida Quebrada Seca No recuerdo el número 30 30 16 A 30 30 30 14 Este es el número Bueno Víctor Hugo Balaguera La compraventa de motos También Saluda a la suegra Víctor Hugo Y a la esposa Víctor Hugo Por supuesto Que siempre nos ve A Tapicería Mansilla A mi amigo Francisco Villán Que nos está Sintonizando Siempre fiel Televidente de Impacto A Motolubricante La Concordia Motolubricante Santa Fe A Marcos Y a su señora esposa Que siempre Siempre son fieles Televidentes Y estoy muy agradecido Porque están siempre Presentes con nosotros Bueno Me están haciendo Equivocar otra vez Con unas cosas Que me dicen aquí Dice que En Cúcuta Una niña Iba al colegio Supuestamente a estudiar ¿Quién sabe A quién le estaría Guardando una pistola 9 milímetros O qué iban a hacer Con ese aparato Norte de Santander Esta vez La incautación De un arma de fuego Una pistola 9 milímetros En manos de una menor De 14 años de edad Dentro del marco Y desarrollo De la campaña Colegios seguros Compromiso de corazón Realizado por la Policía Nacional Pues deja como resultado Que cada una De las personas Menores de edad Se está involucrando Con hechos delictivos La joven Pues fue puesta A disposición De las autoridades competentes Dentro de las visitas Registradas Por la Policía Metropolitana De Cúcuta A los distintos Colegios Y centros educativos De la capital De Norte De Santander Esta vez Una estudiante De 14 años Fue sorprendida Armada En un salón De clases Con una pistola Jericó Calibre 9 milímetros Que tenía En su morral Además camuflada Bajo unas telas Que llamaron la atención De los uniformados Que requisaban A los estudiantes Los uniformados Acompañados De un funcionario Del ministerio Público Y apoyados Con caninos De la policía De carabineros Expertos En la detención De narcóticos Realizaron actividades De verificación En los diferentes Salones de clase Baños Escenarios deportivos Zonas abiertas Y alrededores De los planteles Bueno Aquí en Bucaramanga También deben hacer Muchas requisas En los colegios ¿Por qué? Porque algunos Oñeritos Están llevando armas Y algunas Oñeritas Como son idiotas Les guardan las armas A los Oñeritos Entonces Los Oñeritos Están limpios Pero de una requisa De la policía Y las Oñeritas Son las que quedan Con la sindicación ¿Por qué? Porque entre la moña En el bolsillo De la Dobladillo De la falda O hasta en las Pechugas Se meten Puñaletas Se meten armas De fuego Se meten totes Hay que hacer Esa requisa Sobre todo En los sectores De Morrorico Y en los sectores De La Escarpa Y Norte Bucaramanga En La Joya En todos esos sectores Hay bastante Aquí en el barrio En el colegio Santander Está pasando lo mismo Andan armados Bracho Autos Para que usted Compre El taxi Que quiera comprar Nuevo o usado Armo Parts Los cerrajes De protección Para las motos Y Mercado Campesino Que el sábado Quedamos De que nos poníamos Al día Martín y Liliana Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compre frutas Y verduras frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Seguimos con la hierbita Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para los amigos Para los amigos del barrio La Trinidad Para Julián Cárdenas Y su señora Y su señora Zulia Andrea Caballero Su hijo Felipe De 9 Nico De 9 años Y Michael De 10 Para Leonel Suárez Tatiana Ortega En el centro En el barrio Álvarez A Mónica García Daniel Felipe Y Fernando García A Evelio Morales El guarda de la seguridad Santa Fereña Que siempre nos está viendo Evelio Un placer saludarlo Mi hermano Muchas gracias Porque siempre Siempre Está pendiente Con nosotros También saludos Para Andrés Fraguenas Que también nos sintoniza Juana Castellanos Dieguito Cartagena Y su señora esposa Nidia Arciniegas También nos sintoniza A esta hora Melba Villamizar Gracias a todos Los buenos televidentes Que siempre están con nosotros Gustavo Rodríguez Un tractomulero Que viaja por Venezuela Que viaja por Colombia Quiere Que yo le voy a leer Esta información No, él no quiere Yo se la quiero leer Porque me escribió Y me parece muy apropiado José Le escribe su amigo Gustavo El conductor de tractomula ¿Cómo le parece Que se va a acabar este siglo Y los grandes corruptos De Bucaramanga No les queda plata De todos los comparendos Que hacen para que cambien Toda esa semaforización Que está desde el siglo XX Qué vergüenza Yo le diría Al director de tránsito De Bucaramanga Que vaya Y se dé un paseo Por Caracas O saliendo de Venezuela Por el estado de Bolívar Encontramos Una ciudad completa Y metida Entre el Amazonas Manaos De Brasil Allá ¿Qué es lo que dice Mi amigo? Se toma un cafeciño Y ve la semaforización Que tiene esta ciudad Entre el Amazonas Que es mejor Que la de Bucaramanga Y le creo Mi amigo Es cierto También saludo Para David Alberto Parra Pinto Perdón David Alberto Pinto Barrera Que nos sintoniza Muy diferente Para Inesita RDC Para mi amigo Edgar Serrano Joani Álvarez Leyvi González Jimena Andrea Y Hermanos En Pereira Para Alberto Andrade Ana Milena Hoyos Trejo Seulogio Muñoz Cornejo El médico de Bogotá El médico motero Lama Que nos sintoniza También para Rosalba Salcedo Paón Chopper Roat Alba Sayonara Mateus Gómez Jenny Sandoval José Antonio Vergara Jason Contreras Germán Choquintero Bueno y todos los que nos sintonizan siempre De impacto El defensor de los motociclistas Seguimos Miren ustedes Como Sin terminar No han entregado No han terminado la vía Y ya están transitando Ya se puede transitar La vía sustitutiva Entre A Barranca Bermeja Porque se vayan a la represa Hidrozo Gamos Increíble La vía está en pésimas condiciones Está cerrada en algunos lugares Está peligrosa No está bien señalizada Y ya la quieren entregar Y eso En menos de nada Esa vía va a colachar Y va a estar cerrada Nuevamente O interrumpido el tráfico Entre Barranca Bermeja Y Bucaramanga Desde este túnel Son 11.5 kilómetros de vía En los cuales se invirtieron Cerca de 230 mil millones de pesos El proyecto hace parte De las vías sustitutivas Que Isagen Llevó a cabo En el marco de la construcción De la represa De Hidrozo Gamoso Lo que notamos En esta vía sustitutiva En el trayecto Que hicimos Fue que aún Está en construcción En varios tramos Se están terminando Sobre todo Lo que tiene que ver Con las obras Para sostener Posibles derrumbes Pues cabe recordar Que esta vía Está en una zona De columbiones Durante el trayecto Hay obreros Que señalizan Que marcan Los momentos En los que Los vehículos Deben pasar Este es el segundo De los puentes Que queda justo Frente a la represa Hidrozo Gamoso Hidrozo Gamoso Será una de las atracciones Sin duda alguna Que van a tener Las personas Que están usando En este momento Esta nueva vía sustitutiva Tiene además Como los otros puentes Un paso peatonal En el cual Ustedes pueden Hacer Uso de ellos Para tomarse Fotografías O simplemente Para transitar Con seguridad Vamos a seguir Nuestro recorrido Por lo que queda De la vía sustitutiva Hasta llegar Al punto En donde Se empata Con la anterior vía Sin duda alguna Uno de los atractivos De esta nueva vía sustitutiva Es el turismo Pues aquí Se observan Hermosos paisajes Sobre todo Los que tienen que ver Con la represa La Tora Que es el resultado De la represa De Hidrozo Gamoso En la vía Ya se encuentran Vendedores Por ejemplo Y aprovechamos Para preguntarle A los conductores Como les parece Esta vía sustitutiva Buena Muy buena En realidad Pues Muy bien La carretera Muy Más cortico El tramo Y Muy bien Por lo pronto Muy bien ¿Qué más le llamó la atención? El panorama Todo Se ve bien El embalse Bien bueno Pues chévere Ha quedado muy bien Bien real Bien realizadita Todo ¿Para qué le sirve a usted? Pues Para transportarme Y Una vía muy buena Que uno puede Transportar muy bien Todos coinciden En afirmar En que acorta El tiempo de recorrido Que es mucho más agradable Y que tiene Hermosos paisajes Lo importante Es que también Se garantice La seguridad Para los que transitamos Por ella Pues la sociedad De ingenieros Había advertido Sobre el peligro De la zona Por los colubiones Sin embargo Isagen asegura Que los trabajos Que se hacen Garantizan Que se transite En plena normalidad Por la vía Pues Dios quiera que sí Que no haya problemas Porque repito Después de que la humedad Empiece otra vez A humedecer la tierra A mojarla más Esta tierra Se va a ir hundiendo Se va desplazando Se vuelve a hundir la vía Se vuelve la zona De colubiones A colachar Y quedamos interrumpidos Y los de Isagen Van a decir Ah no Ya le entregamos la vía ¿Por qué creen Que el gobernador De Santander No ha querido recibir Esa vía Por algo será Bueno En la carrera 14 Con calle 14 En el centro De Sabana de Torres En la calle principal Resulta que ocurrió Lo siguiente Un conductor Hace una hora Borracho En una camioneta De placas G.I.J.007 Atropelló Cinco personas Entre ellas Dos niños Le fracturó Las piernas A los niños Dios mío Y los policías No lo quieren capturar Porque es contratista De la alcaldía Esto está ocurriendo En Sabana de Torres Todos los heridos Están en el hospital Es urgente Mándeme por favor La foto Los videos No puedo decir El nombre De la persona Que me mandó eso Pero me parece Una cosa aberrante Bastante grave Claro que sí Claro que sí Hay que poner En la picota pública A esos desgraciados Saludos para Saludos para Fabiola Osto Martínez Que nos está Sintonizando También saludos Para quien Bueno Hay muchos Televivientes Que hasta ahora Pidieron que Los agrega El grupo de impacto El defensor De los motociclistas CNT Para ir a revisar Los carros Las motos Kilómetros Vía Girono Kilómetro Perdón O Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 En donde más Carbonileña Cañaveral Los almuerzos Ejecutivos Todos los días Y los domingos También de almuerzos Y a comprar los seguros En todas las oficinas Del grupo manejar Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Giron PBX 637 0212 CLT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super Martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Bueno mañana Vamos a estar En La Cancha Marte Jugando fútbol Saludos para Mi amigo El de Jefe De Genarios Deportivos Del Ider Santander Mi amigo Elber Carrillo También para Yadis Castellanos La guardia de seguridad Que es una gran persona Para Edwin Flores También para Luis Alfredo Ramos El señor que vende Los extractos de jugo Para Carlitos Que nos cuida En La Cancha Marte En San Alonso Rodrigo Peñalosa Y Zaid Gómez Nos están sintonizando Saludos motero Para todos ellos Que siempre siempre Están en la sintonía Tania Cruz Hernández Ya le dijimos Que está también Sintonizándonos En 20 días Dice el alcalde Que se va Ya porque ya hoy Se firmó el contrato De intervención O construcción Del tercer carril En la autopista Bucaramanga Florida Blanca Se imagina usted El trancón tan arrecho Que si ya hacen trancones Ahorita sí Así voy a hablar Estoy hablando A los santandereanos Pero se imagina El trancón tan bravo Tan arrecho Como decimos nosotros En Santander Que se va a formar No solamente En la autopista Sino por toda La carrera 15 La carrera 27 La carrera 21 La carrera 33 Porque todo va a estar Taponado prácticamente Y a Florida Blanca Ni se diga La salida Provenza La salida del Diamante La salida de la carretera Antigua La salida Al cacique Todo va a estar concesionado Porque se va a cerrar Las vías Y ahora el director De tránsito de Bucaramanga Ahora es que Pretendemos poner Pico y placa De cuatro dígitos Para que Los taxistas Pues se reduzca El número No solo de taxistas Sino de automóviles Particulares Y también Para las motos Por Dios Nos quieren joder más A los ciudadanos Que pagamos El salario De todos esos miserables Que nos ponen Normas para atropellarnos Y también Dice que El director de tránsito De Florida Blanca Mi amigo Manuel José Hernández Pensando lo mismo Voy a hacer valer Los credenciales De la veeduría Poder Motero La obra Insigna Del alcalde Luis Francisco Borges Es una realidad Con la firma Del acta de inicio Se da apertura A un proceso De 15 meses Para la construcción Del tercer carril Una obra Que sin duda Implicará también Un fuerte impacto A la movilidad En el área Metropolitana Aquí en Bucaramanga Pues hay varias obras Que se están iniciando Dentro de esas Del tercer carril En el caso De la autopista Bucaramanga Florida Blanca Y el intercambiador Del bosque Esas dos obras Intercambiador del bosque Que ya se está construyendo Y que en unos 20 días Se intervienen Todos los carriles De la autopista En razón de la construcción De ese intercambiador Y se empieza también En el mes de noviembre Más acentuadamente A trabajar Lo que es el tercer carril Ya está adjudicada la obra Estamos esperando Que los contratistas En el caso Del tercer carril Los entreguen El plan de manejo De tráfico Por esta razón Un grupo de expertos Analizan El plan de manejo De tráfico Que se aplicará Un plan integral De tráfico Para todas las obras Que se van a hacer En Bucaramanga Incluido El intercambiador Del mesón De los Búcaros El intercambiador Del barrio Muti La solución Que se le va a dar Para que empiece A funcionar El viaducto La novena Aquí en la calle 45 Dentro de esas recomendaciones Hay muchas medidas Se ha hablado De modificar El pico y placa Por lo menos En el caso De la autopista De Florida Aucaramanga Incluso Yo lo había propuesto Antes De que fuera Desde el inicio De la autopista Desde Papiquiero Piña Se ha hablado De contraflujos De utilizar Las otras vías Que tenemos Tenemos El anillo vial Tenemos La carretera antigua La transversal Metropolitana Y otros días Que es necesario Empezar a trabajar Desde este momento Se espera Que en los próximos días Se den a conocer Las nuevas medidas Para el área Metropolitana De Bucaramanga Pues Dios quiera Que si van a construir Van a ampliar El tercer carnet Y por lo menos Que hagan Un plan de tráfico Bueno Y que no jodan A la gente Con el cuentico El pico El pico y placa Más bien Que pongan a trabajar En vez de estar Los chupasangres De tránsito De Florida Y los chupasangres De tránsito De Bucaramanga Y los policías De tránsito Jodiendo a la gente Claro que no Todos son chupasangres Hay unos policías Que son verdaderos Señores colaboradores Lo mismo Unos agentes de tránsito Tanto de Florida Blanca Como de Bucaramanga Que son verdaderos Amigos Que no atropellan A la gente Eso me gusta Que trabajan bien Pero cuando hay Directores o comandantes Que los aprietan Y les cien cuotas De comparendos Es muy arrecho Así no Saludos para Fabiola Osto Martínez Para Fernando Rodríguez Para Diego Fernando Pardo Monsalve Para Harold Rangel Y para Pablo Rueda Rueda Que nos está sintonizando Forplas La tienda del motociclista Este fin de semana Hay descuentos En accesorios En guantes Cascos desde 25 mil pesos Cascos abatibles Desde 70 mil pesos Con doble visera En fin Aproveche todo Audio Cars Donde mi amigo Helio El arquero de fútbol Y hombre de Dios También con su esposa En la carrera 24 Boulevard Santander Y Gimnasio Fitfor Nuestros anunciantes Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Forplas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Forplas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplas Fitfor Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fitfor Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga A Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Bueno Hay que instalar Le llantas nuevas A su carro Y Rines También Rines De lujo Se los pinta Audiocars Recuerde que Recuerdan ustedes Perdón Que en Cúcuta Hay protestas De los contrabandistas De los gasolineros De los mototanchistas Creen que es que Tienen que dejarlos Trabajar por obligación En la ilegalidad Y así no es Por eso Quemaron carros Quemaron motos Por eso Los van a judicializar Por eso Van a colocar Permanentemente Desde ayer Han colocado Escuadrones Antimotines Se les puso El café 40 Una vez terminado El consejo De seguridad Por parte De la policía Se toma la determinación De apoyar Permanentemente Con un dispositivo Especial En los dos puentes Tanto en el que Comunica Aureña Como con el que Comunica Con San Antonio Vamos a tener Un dispositivo Incluso el dispositivo Va a estar reforzado También con personal Del escuadrón Móvil Antidisturbios Quien va a mantener En este sitio Teniendo en cuenta Los hechos violentos Que se presentaron Es importante Significar Que la comunidad Haciendo un llamado Haciendo atención Al llamado Que se le realizó Por parte de la policía Para que aprueben Los videos Y las fotografías De donde estén Donde se observen Las personas Que causaron Estos desmanes Ya lo están haciendo Ya nos están aportando Ya nos están llegando Videos El coronel Gonzalo Carrero Comandante de la policía Metropolitana de Cúcuta Quiso dejar en claro Y fue contundente Al manifestar Que no tienen información De que estos eventos Que se presentaron Ayer en el sector De la parada Hayan sido liderados Por bandas criminales No Aquí nosotros Lo que vemos Y lo manifestado Por muchas personas Las protestas Se originan Es por los controles Que hay en el vecino país Por parte de las autoridades Aquí Personas se manifestaron Desde muy tempranas horas Manifestando su inconformismo Es porque les quitan La bolsa de arroz El frasco de aceite Aquí no estamos hablando De bandas criminales Aquí estamos hablando Es de ilegalidad Y estamos hablando Es de contrabando Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son una consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos Alimentos mucosos Que son productos Derribados De leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Estaba tomándome Mis dos calzulitas De fibrocell Antes de irme a dormir Para que por supuesto Podamos Seguir bajando la barriguita Y estar en mejor Discondición Y saludable Con un buen estado físico En forma Bien Seguimos Bracho Autos No, vamos primero Con nuestros anunciantes Con nuestros Perdón Con una nota El viernes 3 de febrero 3 de octubre Perdón En Cúcuta Va a haber En Cúcuta No, en Bucaramanga Va a haber paro de maestros ¿Por qué? ¿Qué dicen los profesores? En Colombia Según estadísticas oficiales En los últimos tres años Mil dos docentes Han sido asesinados Esa es una de las razones De la jornada de protesta Del próximo viernes 3 de octubre Las amenazas latentes Que se cienen Sobre otros educadores En todas las regiones Del país Y las extorsiones De que está siendo víctima El magisterio También En instituciones Y regiones En todo el país En materia de salud Los docentes Exigen mejor servicio Definitivamente Ya llegó al punto máximo Donde no se está prestando El servicio médico asistencial Adecuadamente Hay problemas En la hospitalización Problemas en medicamentos Problemas en la atención A los maestros Se hizo una reunión Con el gobierno nacional Pero no hay avances En un plan de mejoramiento Para la prestación Del servicio Los representantes Del sindicato También solicitarán Cumplimiento A los docentes Que han subido De categoría La deuda En el departamento De Santander Por ascenso Ruralidad Y horas extras Está por el orden De los 800 millones Y corresponde a vigencias Desde el año 2011 Hasta el 2014 La jornada departamental De movilización Irá del parque Santander En Bucaramanga Hasta la gobernación A partir de las 10 y 30 De la mañana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bien por los maestros Bracho Autos La esquina De los tachis De Bucaramanga Armo Parz Donde usted Debe ir a hacer El cambio La compra De la protección De las barras Defensas Para la motocicleta Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al mercado Campesino Junto al hospital De florida blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado campesino Mercado campesino Junto al hospital De florida blanca Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Cúcuta También Tras de que tienen Problemas grandísimos El calor Es grave Van a poner a caminar A la gente Con estos soles Tan terribles Hay días Sin carro Y días Sin moto ¿Cómo la ven? El próximo 8 de octubre Los cucuteños Vivirán el segundo día Sin carro Y sin moto Con el objetivo principal Que las autoridades Puedan evaluar La parte ambiental Y la movilidad De la capital De Norte De Santander La Reoma del Éxito En San Mateo En el parque El Ventura Plaza En el parque Santander En la Reoma del Terminal Y en el parque Centenario De Atalaya Y cerramos Con el de Unicentro En estos puntos Usted podrá conseguir Mantenimiento De su bicicleta La isla despinchada Exhibición de bicicletas Y actividades Durante todos los 8 días Durante las 8 horas ¿Qué sucede En este tema? Tendremos transportes Alternativos Para las personas Que quieren desplazarse De Norte a Sur Y Oriente Ociente Para evitar traumatismos Entre la comunidad Se han dispuesto Mecanismos de movilidad Gratuitos Y de igual manera 6 puntos de hidratación Todo está acompañado Por la policía La jornada Tendrá inicio Desde las 8 de la mañana Y terminará A las 4 de la tarde Tendremos la calle 10 Que va a ser La calle 10 Peatonalizada Estamos definiendo Está definido Pero se quiere Ya como A punto Ingredientes Seguirles El 1.5 De circulación De bicicletas Porque eso Todo lo estipulado Por la ley Todos los espacios De bicicletas Tienen que tener 1.5 Donde circulen Las bicicletas Entonces queremos Hacerlo Desde la calle 10 Desde la avenida 0 Hasta la avenida 9 Donde los señores De bicicletas Tengan ese recorrido Solo por los anillos Viales Podrán circular Podrán circular Los vehículos Y motocicletas Esto hará Que cerca De 120.000 Carros Y 75.000 Motos No estén En las calles De la capital De Norte De Santander Pilas Porque hay gente Torcida Y en CNT Es donde Debemos ir A revisar Los carros Las motos Los vehículos De servicio Público Y Carbón y Leña Cañaveral Carbón y Leña Llegará a la iglesia De la consola Y Carbón y Leña En el parque Turbay Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Usted ya tiene El suyo Que espera Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los televidentes Que siguen con nosotros Conectados a esta hora Cinco personas heridas Por un conductor borracho Que al parecer Es el yerno del alcalde Dicen Que el alcalde lo protege Es el jefe de talleres Del municipio Y que atropelló Cinco personas Grave, grave La situación Que se está presentando Ahí en este momento Hay problemas Tardeón de público No aparece un señor Que se llama Norberto Mojica Tiene 61 o 51 años Se perdió cuando iba Para una cita médica Sus familiares Lo están buscando intensamente Si usted conoce Lo ha visto Por favor Esté atento a esta nota Para que le dé información Norberto Mojica León de 51 años De edad Desapareció Sin dejar rastro El hombre salió De su casa El 25 de agosto Hacia las 10 de la mañana A una cita médica Y nunca volvió Nadie lo vio Nadie sabe nada Se ha preguntado Por el alrededor Y pues Nadie dice nada Pues hasta el momento Como no tenemos ninguna pista Pues no se puede adelantar mucho Pues es puro chisme Puro murmullo Pero no se sabe Absolutamente nada Con claridad Frente a esta desaparición Se manejan Varias hipótesis Pero aún ninguna Ha sido acertada Claro Estamos pues Investigando En todos los hospitales Hemos ido a la morgue Porque pues Toca descartar Cualquier Cosa Y las autoridades No dan noticias Alentadoras Para la investigación Que como no es Una desaparición forzosa Pues no se puede No se puede Investigar En profundidad Norberto Mojica No sufría De ninguna enfermedad Y las rutinas De hacer deporte Hace algún tiempo Las había abandonado Rutina médica Ninguna Pero si pues Eso fue hace Bastantico Ya hace como un año Que él montaba Bicicleta Pero hace un año Dejó de De hacer esa actividad Que era su rutina Diaria Que salía Súper temprano Y era la única Pues últimamente Si había estado Con mucho estrés Estaba un poco Deprimido Estresado Por cualquier situación Cualquier cosa Lo afectaba mucho Pero es Lo único La familia De este hombre Distribuye unas hojas Donde se encuentra La información Del desaparecido Quienes sepan No vean a Norberto Mojica Pueden comunicarse Con Milena Su hija Al número De celular 308 86 61 23 Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Repítame La última partecita Donde aparece El teléfono De la persona Que sepa El paradero De este señor Para que se contate Con este número Por favor Al número ¿Qué? 300 6 8 6 6 1 23 Repito Quien tenga información De este señor Que lo haya visto 300 6 8 6 6 1 23 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los televidentes Miren lo que pasó En Villa del Rosario Una nota hermosa Una perrita Cayó A una alcantarilla De aguas No podía salir La policía Y la comunidad De los vecinos Hicieron tremendo esfuerzo Tremenda unión de fuerzas Para poder rescatar Este animalito ¿Está dormido? Yo lo agarro Con el lazo No te preocupes Esta es milagro La perrita pincher Que permaneció Más de 13 horas Atrapada En un tubo De aguas residuales La canina De 3 años De edad Fue rescatada En el municipio De Villa del Rosario Y adoptada Por un uniformado De la policía Ambiental y Ecológica De la policía Metropolitana De Cúcuta Las operaciones Se registraron Después de que La comunidad Llamara al comando De la policía Y pidiera ayuda Al escuchar Los ladridos De la canina Que duró Más de 10 horas Metida en una tubería De aguas negras Del sector Para rescatar A la canina Se hizo necesaria La realización De 3 perforaciones En la calzada De la vía A través de las cuales Se hizo seguimiento Al recorrido De la perrita Que quedó atrapada En la unión De los dos tubos Hoy Milagros está libre Y disfrutando De su nueva compañía Seguimos en impacto Que hermoso gesto Por este animalito bello Tenemos unas notas De lo que pasó En el barrio Nápoles En Bucaramanga Las notas que están En el otro En el Notastro Porque es que allí Creo que es al MP4 Allí una guerra Entre parches En el barrio Nápoles Que se han agarrado A balas de soñeritos Están perjudicando A la gente sana A la gente trabajadora A una persona mayor Que quedó En medio De un fuego O de un cruce De disparos Y una bala Se le alojó En su miembro En uno de su miembro Y está muy grave Está muy mal ¿Quién le va a dar trabajo A ese señor Si ese señor Se manteniera Con lo poquito Que él hacía ¿Por qué Esos señoros Se han enfrentado A la policía Y por qué No los han capturado O les han dado piso Qué cosa tan terrible ¿Por qué? Porque las pandillas En Bucaramanga Alguien les está Vendiendo las armas La policía La policía No está haciendo Un efectivo Trabajo de investigación Muy eficiente Para coger A los que están Vendiendo las armas A los ñeros Que se están armando Que han cogido Con granadas Con changones Con pistolas ¿Dónde está El trajo de investigación? ¿Dónde está la prevención? También es cierto Que hay unos investigadores Que son tan malos No todos Pero hay unos Que como yo digo Los tractores Tienen unas llantas Así grandísimas Que por donde pasan Dejan la marcación Pero hay investigadores Tan malos Que no le siguen Las huellas A la llanta Es un tractor Terrible ¿Qué fue lo que ocurrió En ese barrio? Mostremos a ver A los televidentes Lo que ocurrió En el barrio El Pantano Los Pantanos 1 Y Pantano 2 Creo que fue eso Donde la bala perdida ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta mujer Es Alice Castro La esposa de Juan Valencia El hombre de 59 años Que desde el pasado 28 de junio Permanece hospitalizado A causa de una herida En el abdomen Que recibió Cuando caminaba Por esta cancha El barrio La Joya Tuvo una herida de bala Porque hubo un enfrentamiento Entre las pandillas De allá Del Pantano 2 Y el 3 Pero es que ahí Los que mantienen El conflicto Son el parche del 2 Y unos que mantienen Suben a hostigar A los del 1 Y después que ellas Los hostigan Salen para allá Entonces los otros Salen echando bala Y se forma Siempre es lo mismo Según la esposa La víctima El día del ataque Había más gente En el parque Incluidos varios menores Una niña Que la hirieron Después fue un enfrentamiento Con la policía Que hubieron policías Heridos Y de todo Y después Lo último fue lo de mi esposo Que fue el 28 de junio Que hubo el enfrentamiento Y él quedó ahí En medio De las balas En la octava El hombre lleva Tres meses hospitalizado Y esta semana Tuvo que celebrar Su cumpleaños En su lecho enfermo A la espera Un nuevo diagnóstico Ahorita si mi esposo Llega a salir del hospital Confío en Dios Que así sea Ya no va a ser lo mismo Porque ya no va a poder Trabajar ni nada Él ya queda Es Como dice el cuento Inútil Ya no puede hacer fuerza Ni nada Porque imagina Tres meses ahí En el hospital Con el abdomen abierto Porque la herida La bala Le dañó el hígado Y el páncreas Hoy esta mujer Que ha dejado de trabajar Para estar al lado De su compañero Le pide a los parches Del pantano Que cesen la guerra No queremos problemas Queremos vivir en paz Eso es lo único que queremos Vivir en paz Porque uno no puede salir Corriendo de la casa de uno Del barrio de uno No más que por Por huirles a ellos Según los habitantes del pantano Durante el presente año Tres personas Que nada tenían que ver Con los enfrentamientos Han sido víctimas De balas perdidas En este sector de Bucaramanga Increíble Pero eso es lo que se ve Guerra de parches Hay que trabajar más duro Policía Saludos para mi amigo El Chiqui Ferrer De Style 923 En la avenida La Rosita 2485 Para Sergio Camacho Javier Ferrer De Arte y Diseño Style 923 En la avenida La Rosita Con carrera 25 Saludos motero A ellos Que nos están viendo Allá es donde me conan Las motos Y me ponen hermosos Mire la captura De banda de fleteros Que tenían azotado Toda la gente En Sabana de Torres En Santander Mañana les paso Lo de Sabana de Torres El tipo conductor borracho De la alcaldía Que atropelló Y dejó herida A cinco personas La captura De las siete personas Se logró En operativos Salantados En Sabana de Torres Bogotá Y en el municipio turístico De Coveñas En el departamento De Sucre La policía nacional En su estrategia De convivencia Y seguridad ciudadana A través de la operación Denominada Sogamoso Dio captura A siete personas De una banda delincuencial Esta operación Se dio a cabo Por la investigación De más de un año De la seccional De investigación criminal Del departamento De policía Santander Según la policía Estas personas Eran vinculadas A empresas dedicadas A la palma de aceite Para conocer la forma Como cancelaban la nómina Ellos Se Ellos ingresaban A las empresas Y así Tenían información Sobre pago de nómina Y otras transacciones Financieras Para luego Hurtar a las víctimas En el historial delictivo De esta banda Aparecen cuatro hurtos En las poblaciones De Puerto Wilches Y Sabana de Torres Por un valor De 75 millones de pesos Mediante la modalidad Conocida como fleteo Se les imputan Los delitos De secuestro simple Concierto para delinquir Hurto calificado Y agravado Y porte y tráfico Y fabricación De armas de fuego La banda La conocía Con el nombre De los sabaneros Y sus integrantes Se habían convertido En el terror De los habitantes De varias poblaciones De Santa Adela Bueno mañana Bueno mañana Le vamos a pasar Que notas De esto mismo Pero bien por la policía Que hizo esas capturas De estos atracadores Que notas nos quedan De esas para pasarlas Mañana Para que le mostremos A los televidentes Bueno Habían bastantes Mañana le voy a mostrar Lo que dice El director de tránsito De Florida Blanca Que nos quiere meter Pico y placa A todo el mundo Nos quieren joder Por la construcción Del tercer carril Tengan una feliz noche Bendecido por Dios Antes de acostarse Hagan una oración por mí Para que el señor Me siga bendiciendo Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira